Yo vine tú, yo vine, yo vine, intendente de Cantabella, presenta Proverso de la Vésima, la Presidente de Cantabella, una broma, gran, puramente, excelente En el cumpleaños, scheme millingos de suамeta El dos en Denmins con su muerte, el dos en los que ha venido en laハハ Reagan El asparреado en la mano de Buena, el centro morso de Cantabella y aquí están Los exponentes, la décima panameña, los participantes en este maravilloso evento del día de hoy, maldiciado. Uno de ellos es... Allá fue el papá, muchachos. ¡Mierda! 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 Yo pensaba que los ganadores de la hora, los sentían a la vida de Samaquia, y no me poniendo algo. ¡Mierda! 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 Así se presenta el sentenador de alcanza, Rubén López Obríguez. En el concayo de Samaquia, vamos a salir. Un día de manos de la hora, estamos bien picados. ¡Mierda! 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 пл ¡Eeeeh! ¡Guay! 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 ¡Alargo su latita! No, no, ya me olviden, no sabían dónde estaban aquí. Nuevamente me he hecho a mí, nuevamente me he hecho a mí, cantando con alegría, llevaré de mediodía a la amplitud del jardín. He venido con el fin, te veo toda la cultura, a través de la llanura, hasta ver conocimiento, para darle al pensamiento, un palacio de las alturas. Así se presenta algo, poquito antes, hoy en el que está participando en este barrio de su amigo, un premio de hecho a mí, y un paso de fin, y después a los señores de la misma manera, aquí en el barrio de los ganos de vela, otro, que es un periodo de secreta, para el mes social de la punta de vela, aquí está, para hacer su presentación, escap wanted. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Niormito Romila! ¡Gracias! ¡Nos integra todos ¡Estran de Shelton! Como? ¡Buenas tardes! Así se ha dado y deseo esa gente de Campo Ameda de Comunar Chalí, sobre el pedaño, hoy en la placerada, vamos a ver el Real de Santa Hueso, que estamos bien ubicados por la primera tarea de la carrera y el homenaje, a Jules Cruz, Jules Ramírez, por el homenaje, que le hacen a estos dos artistas de la guitarra de la zona oeste, al medio del club de Ramírez, estaremos en San Iba, compartiendo, disfrutando con ustedes, el amigo Richard Ramírez, el intentante del peso, un poquito de baño, el tiquito del samarero, sacaría a Marírez de donde el preto de la boda de Santiago, el alcalde de 10 por 2, a lo castro, y la chica estudiando, en qué día es otro, que es el ritmo bien cantinado de Cobra Kai, porque rompió el silencio, un poquito para todos los eventos, para estar con nosotros, la FAPA TV, y también la cámara para ver a la voz de lo que acontece, acá en la parima, en donde es la primera tarde de la paella, donde no va a tener peñas de gallo, y aquí el Manuel, Manuel y el presidente, para poder amenar a la primera rita, pues esto es un apenoso del primer evento de la carrera, que es el primer año de la carrera, y su esposa, que se lleva a él, el primer año de la carrera, que le haremos el departamento de la distribución, para llevarle, felicitaciones, el intermedio, a los que están compartiendo con nosotros, felicidad, y mucho más, que lo digan, el compañero, y el poco suena.